El pasado 8 de noviembre en conferencia de prensa el gobierno confirmó la creación de un comité permanente de atención conformado por dos instituciones bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Emergencia, esto para hacer frente al fenómeno del niño. Expertos aseguran que las áreas que se verán afectadas son las siguientes, de forma severa con déficit de lluvias el Pacífico Norte, de forma moderada con déficit de agua el Pacífico Central y Sur, con déficit y posteriormente exceso de lluvias la zona norte, con exceso de lluvias el Caribe y con un déficit de precipitaciones el Valle Central. La sequía es un problema complejo, a diferencia de otras emergencias que normalmente el desarrollo es súbito, en el caso de la sequía pues los efectos se van presentando a través del tiempo y además afectan a múltiples sectores, entre ellas el desabastecimiento de agua pues es uno de los primeros elementos, eso nos lleva también a racionamientos de agua tanto para consumo humano como animal, el tema de la pérdida de la producción y también de los insumos para la alimentación del ganado. El fenómeno del niño genera el calentamiento de las aguas del Pacífico y no es del todo desconocido, ya que afectó a Costa Rica entre el 2014 y 2016. No se puede comparar con el del 2015, que fue un evento totalmente extraordinario, que muy pocas veces sucede, verdad, en el plazo de un siglo, porque son eventos muy intensos. Este próximo evento del niño no va a ser de esa intensidad, sino que va a ser un evento que catalogamos podría ser de débil y por eso es que quizás sus efectos no se pueden comparar con los del niño que se presentó en el año 2015, que además se generó de las peores sequías que han habido en Guanacaste. Este evento del niño que se pronostica ya para el 2019 no tiene esa categoría o esa magnitud, de modo que veríamos niveles de sequía pues no tan fuertes como los del 2015. Dicho panorama no es nada alentador para los agricultores y ganaderos de Guanacaste, quienes saben que se enfrentarán a meses de incertidumbre y algunos toman medidas desde ya. Con riego no hay tanto problema. En el caso de arroz en secano sí hay que tomar precauciones, casi casi que yo recomiendo no sembrar para no ir a hacer inversiones y que después terminen en pérdidas grandes. A nosotros nos va a afectar mucho, pues tendríamos que reducir el acto en gran cantidad para poder sobrevivir el verano. Más por la situación que estamos viviendo los ganaderos, con los precios del mercado que son muy bajos, se le dificulta a uno la situación porque no haya uno cómo venderlos ni cómo dejárselos. Se analiza que en total en las áreas de mayor impacto, 15 mil ganaderos se vean afectados y 10 mil agricultores, además de unas 200 mil cabezas de ganado. Estamos con una programación de ganado semanal que hace una semana atrás llegamos a alcanzar las 1.400 reces. Por el mismo, creemos por el mismo miedo o temor de las personas a este problema de la sequía, entonces la gente más bien saca, de igual forma al sacar tanto ganado el precio baja. A través del Fondo Nacional de Emergencias y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se asignó un monto de 5.210 millones de colones para enfrentar este fenómeno, el cual se distribuirá de la siguiente forma. 1.200 millones de colones para incopesca, 2.000 millones de colones para infraestructura, más de 1.000 millones de colones para alimentos y 900 millones de colones para gastos operativos. Lo que tiene que ver con infraestructura, donde el Senara tiene el papel preponderante para la construcción de canales de riego o la reparación de también canales de riego destruidos por el huracán Otto. El otro eje temático tiene que ver con la capacitación, transferencia de tecnología y asistencia técnica. El otro elemento que tenemos, el otro tema, además de estos dos, es el de recursos financieros. Es este buscarle al canadero, al agricultor, de dónde puede recurrir, a dónde puede recurrir el sistema financiero y en las ONGs para acceder a préstamos o a fondos no reembolsables que las organizaciones puedan tener. Con las acciones preventivas y de atención, se espera que el impacto del fenómeno del niño sea menor, ya que en el 2014 las pérdidas se cuantificaron en más de 30 millones de dólares.